Voy a cantar un corrido con permiso de las leyes Miren lo que ha sucedido en el rancho los magueyes Mataron a José Alfredo y también a Gloria Reyes El día primero de mayo, por ahí practica la gente Había una fiesta en el rancho que organizaba valente De todo aquello era dueño y de Gloria pretendiente Gloria tenía su novio José Alfredo se llamaba Como era la más bonita, valente la cortejaba Y a veces con su dinero, hasta comprarla trataba José Alfredo era valiente, valente ya lo sabía Como le tenía miedo, mandó a traer la policía Para que lo desarmaran y matarlo a sangre fría Cuando Gloria se dio cuenta, que a su novio desarmaron Corrió a donde se encontraba, cinco balazos sonaron Y todos vieron al blanco, dos cuerpos atravesaron Y a con esta y me despido, no olviden lo de magueyes Con él murió José Alfredo y su novia Gloria Reyes Valente ya está en la cárcel, donde lo juzgan las leyes Y a con esta y me despido, no olviden lo de magueyes Y a con esta y me despido, no olviden lo de magueyes